En el Coliseo de la Unidad Educativa Nacional TENA, se presentó el Valet de Cámara en el marco de celebración de los 58 años de provincialización de Napo. Este evento se da gracias a la Unidad de Promoción y Cooperación Internacional que gestionó para que se dé este importante acto cultural. Claro, mira, yo creo que es uno de los eventos que resalta justamente estas actividades, ¿no? Y el aniversario nuevo que estamos cumpliendo, los 58 años de provincialización. Creo que el Valet Nacional y el Valet de Cámara es uno de los espectáculos que más llama la atención, porque es muy dovedoso y aparte diferente, ¿no? Aquí viene la familia, es decir, jóvenes, niños, adultos, la gente con sus padres, con sus abuelos, etc. Es un evento en donde no solo se resalta la cultura, sino también las actividades, las raíces, las tradiciones de lo que nosotros somos como cultura en Ecuador en general. Así es, efectivamente, aquí estamos ya empezando la celebración de los 58 años de provincialización y un año también de la región amazónica. Ahorita justamente estamos aquí en la Unidad Educativa Nacional Tena para justamente mirar un espectáculo muy importante. Vienen amigos desde la ciudad de Quito con un ballet, ballet folclórico, es una actividad muy importante el que vamos a mirar. Los asistentes de este evento exaltaron la importancia de estos actos culturales que se ven más seguido en nuestra provincia. La coreografía se enfocó en resaltar los pueblos rebeldes de nuestra cultura, así también como en enfocar las danzas y tradiciones ancestrales. Bueno, para mí es una felicidad y un orgullo poder participar en este tipo de eventos que se organizan durante las fiestas, en este caso para las fiestas de la provincia de Napo. Y bueno, muy contentos de poder participar, de hecho estoy aquí con buena parte de los voluntarios que trabajan en el proyecto. Y al mismo tiempo esperamos que se pueda disfrutar de este tipo de eventos, no solo durante las fiestas de la provincia, durante las fiestas de Cantón, sino que podamos realmente tener una programación cultural continua y seguida durante todo el tiempo para poder disfrutar toda la ciudadanía de estos eventos culturales. Sin duda fue un programa de realce cultural. La viceprefecta de Napo manifestó que las fiestas siempre tienen que ir enfocadas a nuestras tradiciones. Napo está de fiesta. Ali TV, la televisión pública de Napo.